Ha llegado el día ¡Miles de bromas épicas! ¡Que no! ¡Que me voy ya! ¡Que me dejes esto! ¡Que me dejes! ¡Miles de batallas! ¡Ni sentido! Un momento Me debería cortar el pelo porque creo Espérate un momento, 3, 2, 1 Vale, vale, bien suficiente No me quites más pelo Está muy bien, estoy bien He pasado por mucho y Mike esta vez No va a saber atacarme Porque voy a esconder lo más preciado En una base de Invictor En la vida real, así que espero Que estéis listos para empezar a construir la base segura Antes de nada os voy a enseñar lo que vamos A esconder ya en mi preciado Youtube Porque chavales, ya podéis comprar Mi Youtube y diréis que es un Youtube Mola Un Youtube es una figurita Como esta Del espartano Invictor Que mola un pegote La podéis sostentar en la mesa Con sus propios pies Y tiene un florín Es precioso Así que si En realidad lo que vamos a hacer es una base Pequeña Una base Diminuta Y por eso he comprado Bloques Para Y aparte Todo esto Bueno en realidad se me ha ido la pinza Y me he gastado 500$ en todo el ladrillitos de construcción Y lo que voy a hacer va a ser Construir la base de Invictor Eso si No se lo digáis a Mike Porque voy a esconder mi tesoro más preciado En fin Manos a la obra Bueno y antes de empezar vamos a poner algo épico Vamos a poner Un contador Vale, solo vamos a tener 15 minutos Para construir nuestra base Ese es un reto Un poco imposible Pero bueno me va Nos vamos a poner a ello A ver, vamos a abrir esto Pero Puedes saber Ahora Uy Vamos a relajarnos Vale ya esta perfecto Ya tenemos la ultima chavales Papeles que no queremos Y ahora si tenemos toda La zona de construcción Lista Así que Manos a la obra Así que ahora si chavales Manos a la obra Tenemos ya lo que viene siendo La zona preparada para la construcción Y Pues habría que abrir Una de esas cajas A ver Pensad que he comprado juguetes de Minecraft Vamos a poder poner Trampas Creeper TNT Pero habría que empezar por los cimientos Así que En esta caja de bloques Hay muchos bloques Así que ¿Estáis listos para verlo? Vale ok Tengo en el móvil Mi skin de Minecraft Vamos a hacer Mi skin de Minecraft La cabeza De Invictor Va a estar muy difícil Tío Va a estar muy difícil Y el tiempo Empieza Vale vamos Vamos A ver Primeramente Empezaremos con la cara Empezaremos con la cara Tengo bloques De color carne Color cara Ay 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 A ver La idea es que con estos primeros bloques Color carne Podamos hacer lo que viene siendo La estructura De la cara Y vamos a empezar construyendo Vamos a seleccionar Primero las piezas Voy a necesitar más No importa Porque por eso he comprado 84 cajas Despliegue las piezas color carne Vale ahora sí chavales Tengo huevo Un huevo de piezas Ok a ver vamos a ponernos en serio Porque hay que construir la base En minecraft son 8x8 Vale chavales pues yo creo que ya tengo el cimiento de donde va a ir mi cara Mi cabeza Así que podemos empezar a apretar y a pegar las piezas Una vez tenemos los cimientos más o menos colocados No los he puesto todos por si acaso Pero necesitamos Necesitamos hacer el casco Así que hay que tirar fichas negras Bueno chavales el tiempo sigue contando Y solo llevo esto He puesto lo que son los dientes Tenemos también lo que es un poquito más de cara Y los lados del casco Pero está muy chungo Bueno chicos me está costando bastante Pero parece que empieza a salir A ver Ahora lo que voy a poner Le van a hacer los ojos Y a ver que ocurre Más piezas Vale aquí hay un tema Acabo de construir esta pequeña puerta No sé si os fijáis Que me molaría ponerla en el ojo Pero va a quedar un poco extraño Se camufla o no Tío te tengo que tener una base secreta Esto que es Si se sabe que por aquí se puede entrar Bueno de momento lo vamos a dejar Que loco Mira lo que he encontrado Esto y esto Una puerta secreta Esta puerta secreta Lo que no sé Donde colocarla Porque Si la voy a poner aquí Oh Que guapo Que guapo A ver tengo aquí un montón de fichas verdes Pero yo creo que con estas Me sirve para hacer los ojos Bueno así que vamos a montar lo que viene siendo los ojos Ahí está Una Vamos a poner una Dos Dos Tres Y luego Una Ojo Dos Ojo Me falta una Y tres Vale Vale Va bien Va bien Va bien Por aquí se puede entrar Y por aquí también Vale 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 Guapo 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 A ver la verdad es que ya empieza a tomar forma Nos faltan negras por aquí A ver tenemos un pequeño problema y es que ahora mismo la casa no parece un invictor O sea si es verdad Yo creo que el problema está en esta puerta que la he puesto en el ojo y no parece que sea blanca Entonces lo que podemos hacer Así que mejor que la puerta lo que le vamos a poner es como unos bloques una entrada secreta Que simplemente si los empujas se caen Vale y ahora si chavales vamos a empezar a poner los rojos Así que vamos al lío Hay que hacer la cresta del casco Yo creo que con estos rojos que hemos dejado aquí tendremos suficiente para todo Pero bueno vamos a verlo A ver voy a dejar por aquí Ahí está Así que ahora toca terminar de montar lo que viene siendo el casco para seguir con la cresta Y con esta pieza señores y señores terminamos la parte delantera de la base Así que con una de las partes terminadas me puse a intentar terminar la parte derecha del casco Aunque iba a ser un poco difícil porque ya me quedaban pocas piezas Incluso algunas eran imposibles de colocar ¿Cómo la meto aquí? No puedo ¡Ah! Que se me destroza todo ¡Loco! ¡Loco! Tuve que desmontar medio casco para poder hacer unos pequeños ajustes Puse hasta una puerta secreta Así que como estáis viendo prácticamente he podido terminar el casco Pero falta rellenar la base por dentro Vamos a terminar lo que es la corona Y os enseño Mola increíble Fijaros ahora mismo como está O sea, sí que es verdad que claro se le ha caído esto Se le ha caído la puerta secreta Pero fijaros que sí que parezco yo Luego por aquí sigue el casco Con una entradita secreta Fijaros que podéis entrar por aquí dentro de la base Y luego por arriba tenemos la cresta El problema es que no tengo suficientes bloques negros para hacer todo el casco O sea, me faltan un montón Vamos a aprovechar para que vosotros podáis ver cómo vamos a montar la base por aquí dentro Pero obviamente todo esto tendría que haber sido negro Así que con la base terminada lo que vamos a hacer va a ser girarla Para que veáis su interior Y aquí es donde vamos a esconder De hecho, a ver De hecho, si cabe Si cabe el YouTube a la perfección Escondido dentro de la base Mola un pegote Y tú dirás ¿Dónde está Florín? Pues mira, Florín está aquí ¿Lo podemos esconder? ¡Ah, qué escondido! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Si ni se ve! ¡Ah! ¡Cuidado! Que muere Ahí está, perfecto Florín escondido Y el espaldado también Lo único que es Vamos a decorarla un poquito ¡Woo! Y para decorarla compré varias cositas de Minecraft Así que vamos a abrirlas ¡Uh! ¡Si aquí hay más piezas! ¡Dios! ¡Chaval! ¿Cómo voy a montar yo esto? Lo voy a montar Vale, chavales, vais a flipar con esto Porque para ayudar a tapar esta pared de aquí Vamos a colocar un establo Sí, lo que oyes Y ahora llegó el momento por fin De terminar el establo Y... ¿Lo terminé? ¿Lo terminé? ¡Lo terminé! ¡Lo terminé! Vale, perfecto Y entonces lo coloco justo aquí detrás Y tiene que hacer de barrera De la base secreta de Invictor Mola o no mola, eh? No sin antes craftear A los caballos ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Camballito! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Guau, chaval! Y aquí está El protector Bueno, la protectora De la base de Invictor A ver, a ver, a ver Bueno, flipa, flipa, flipa ¡Qué guapa base! Que casi, casi He terminado de cerrar el Invictor Prácticamente lo tengo cerrado, eh? Por aquí arriba Ya no hay nada Y... Lo que sí... Bueno, mola Porque puede ver lo que hay dentro Si puede ser una zona segura Pues podríamos entrar por aquí En plan... ¡FBI, open the door! O incluso... ¡Ah! Por aquí no se puede, claro No se puede, solo se puede salir No... Y ahora no puedo abrirla ¡No puedo abrirla! ¡Es segura! ¿Habéis visto? Flipa, eh Y además acabo de craftear una TNT Que la vamos a colocar dentro Por si alguien decide entrar Aparte vamos a poner aquí unos soldados Que defiendan la base segura de Invictor Espérate que además... ¡Ups! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un arquero! ¡Tengo un arquero! ¡Vale, vale! Vais a flipar, vais a flipar Un arquero, chaval No solo defenderá un Steve Sino que también un arquero Vale, chavales Pues yo creo que ha quedado espectacular Fijaros que guapada de construcción Aparte, tapando toda esta zona con un establo Y en realidad La única zona que ha quedado descubierta es la de atrás Pero no viene bien Porque así puedo dejar a mi Invictor de Youtube, ¿sabes? Aquí defendiendo la zona Tenemos un Invictor Un florido escondido Sálvame, please Y luego he puesto una TNT ahí adentro también Aparte, esta puerta la podemos abrir tal que así, directamente O sea que por aquí podríamos entrar Por ejemplo, estos guerreros que tenemos aquí Podrían, lo que viene siendo, entrar por aquí Que mola un huevo Y aparte podrían escapar por esas ventanas Si yo, por ejemplo, pulso por aquí Puede ser la escapada de emergencia O aún mejor Pa' disparar TNTs Hacer así Si veis que se acerca Mike Ponéis la TNT ahí Y le decís sí Pues pa' ti brincao Uy, ¿qué ha pasado? ¡No! Mi bunker secreto Bueno chavales, pues espero que os haya molado el nuevo contenido Espero que, pues si os ha gustado tanto como a mí Pues lo apoyéis La verdad, me lo he pasado, me lo he pasado bomba Construyendo la base de Invictor Creo que ha molado Y nada, dejad un gran like, suscribíos Y sobre todo, tenéis el enlace para comprar el YouTube ¿Qué? ¿Los tenemos aquí? ¿No los pondamos? Tenéis el enlace para comprar el YouTube que está guapardo Y además viene con el florín y esa caja que veis por ahí Y nada más, espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo vídeo Porque yo... Porque a mí me toca recoger todo esto ¡Ayúdame, señor!